Y no obstante, insorlayable camino. Copos de nieve al viento caen desde su ahora, caen sobre su aquí. Cuando no hay ayer, cuando hoy es olvido, no hay con qué imaginar mañana. Hay sólo lo que siempre hay, hay es de estar naciendo. Los pétalos, no las espinas, es el dolernos de la rosa. Hiere tanto nacerse, hiere tanta belleza, abriéndose alma en la carne. Cuando el alma ya es carne, cuando se vive desnudo, todo el afuera es la propia hondura. Desde cada otro se escucha el propio latido. Entre el ondular de las algas, un pájaro muerto es llevado por el río. Un pájaro o la vida, esa derrota abrazada. Cuando las palabras callan, siempre hay un desierto que en el callar se extiende. Y después, siempre después, se escucha el llegar del viento. La noche ya se escucha brillos, y ahora es el viento el que aleja o arrima el temblar de lo que se inclina. Hoy, en este valle, bajo esta luna, supe que el viento no pasa. Supe que siempre está llegando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Uri. Era muy lindo también ver cómo te seguían en tu lectura, con los ojos cerrados. Bien, ya vamos a abrir de a poquito. Dos poemas más. Después, al final, voy a volver. Leo para cerrar. ¿Para de poesía completa? No, del libro que tenemos celebrando hoy. ¿A qué edad empezó a admirar la naturaleza de chiquito? Siempre fui chiquito. No, pero yo digo, no es tatura. Yo tampoco decía eso. ¿Se escucha atrás, sin papar? Sí. No, en realidad es curioso porque yo nunca admiré la naturaleza. O sea, yo nací en la ciudad, viví siempre en ciudades, amo las ciudades. Y para mí la ciudad es muy, mucho naturaleza. O sea, yo sé a qué hora pasa tal cosa. O sea, casi como en la naturaleza hay pájaros a las seis de la mañana, está pasando tal cosa en la ciudad. Y yo tengo diferentes horarios de cosas. Y para mí la ciudad es, o sea, para mí el hombre es naturaleza. Entonces, para mí la naturaleza tiene eso. Recién en todos mis libros que son... En realidad, bien pensado, yo no trabajo en la naturaleza sino en los elementos. Así el agua, el viento, ¿no? Sí, sí, sí. Recién ahora, podría decir, casi, hará tres, cuatro años que tuve bastante en Chile, en el mar, toda esa zona, empieza como a hablarme a mí la naturaleza. Pero la naturaleza es casi una invención, ¿no? Digo, es algo que vive en mí pero que no lo absorbí desde la naturaleza, por decirlo. Y cuando viajo, a mí nunca se me ocurriría ir a ver tal montaña. A mí me interesa. Yo viajo a ciudades, en mi mundo son las ciudades. Pero en la poesía aparece ese otro paisaje que se impone por sí mismo, ¿no? Por, digamos, casi diría no por afinidad. Sí, incluso a mí en particular me llamó la atención preparando este libro. Estaba en un lugar natural, estaba en el campo, preparando la presentación. Me llamó el libro. Y me llamó la atención, justamente, la presencia de los ciclos de la naturaleza, etcétera. Sí, en particular. No, pero es que yo pienso que la naturaleza es uno también, ¿no? Digo, simplemente que para eso uno, de alguna forma, se vivencia más así, vivencia aquello que normalmente lo vemos como proyección o como objetividad en la naturaleza. Pero esos ciclos son uno también, ¿no? Va por ahí. Sí. Yo particularmente sentí, Hugo, quería desartelo, sentí como, en todo lo que has leído, ¿no? Como la duda muy regada de dualidades que tratan de devorar tiernamente cierta certeza que se escapa y está y que al mismo tiempo hace un juego de ir y venir como el tema del desnudo que da la presencia, que realmente me pareció muy interesante. Quería comentar. Sí, por ahí, digo, me identifico con el flujo y reflujo ese, ¿no? Digo, por ahí lo que no aparece, creo yo, no me identifico con la idea de buscar una certeza. Digo, precisamente. Bueno, tiernamente, por ahí, tiernamente e inconscientemente una certeza. Claro, me decís inconscientemente, entonces ya me pones afuera de mi posibilidad de responderte. Yo te digo conscientemente. No, digo, porque certeza, por ejemplo, es una palabra que yo rechazaría, ¿no? Precisamente creo que sí puede haber un flujo, reflujo, un merodear, una riqueza, digo, tiene que haber una ausencia. Y para mí la certeza sería la posibilidad de obturar la duda. Y la duda es el espacio del juego, ¿no? Sí, pero también la ausencia, de alguna forma, engloba una gran presencia. Es como que, es como mezclar el encuentro del todo con la nada. Es como que veo, de tu parte, por lo menos, lo que me hizo sentir, lo que me provocó, lo que me inspiró a estar hablando en este momento. Es que constantemente está una subyacente búsqueda de aferrarse a algo que realmente sea sólido. Por más que parezca una bruma por momentos, y de vueltas, y giros, y tambaleen, y haga bailes y todo, creo que internamente está la búsqueda de una profundidad de algo que realmente sea englobe, sea un todo que llene, que complete. Sí, digo, es tu vivencia. Sí, yo por ahí no sentiría eso de la idea de aferrar o la idea de completar. Yo me siento mucho más cómodo con la ausencia que con la presencia. En un poema, digo, algo que se hunde de tanta fijeza, ¿no? Para mí lo sólido es estafa. En eso estoy de acuerdo. Creo que todos somos partículas que están, de alguna forma, pero en constante vibración. Están en un movimiento constante que es tan ligero que hace que sea una cosa estática total. Entonces creo que cuando yo hablo de certezas estoy hablando también de una gran duda. Cuando hablo de algo, de encontrar algo sólido estoy hablando de una gran blandura. ¿Por qué el viento? En el título, en este poema, si tiene que ver con algo... Preguntan por qué el viento. Bueno, siempre levanté las preguntas y yo pregunté por qué no. Bueno, esa puede ser respuesta sencilla. En realidad el título que aparece de un poema, digo, estaba una vez en... Y ahora sí, en verdad, ahí era la naturaleza. Estaba en Colonia, en un campo, cerca del mar, y sentí el viento. Digo, ahí entró, creo, el viento como metáfora. Y el viento creo que siempre pertenece a una de las grandes metáforas así de siempre, que es lo inasible, precisamente, ¿no? Aquello que trae, que lleva, en las famosas frases del Evangelio de Juan, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va, ¿no? A mí el viento siempre me ha intrigado y me lo he gozado como esa idea de lo inasible, ¿no? Que precisamente es con la mano abierta cuando lo sentís, porque él le pasa a través de los dedos, ¿no? Con la mano cerrada no lo sentís. Y bueno, la mano abierta es otra de las mismas metáforas. Pero creo que tiene esa idea, ¿no? Y además, curiosamente, lo fecundo. Y también es aliento y también es inspiración. Creo que juega con todo eso. Y en un esquema que yo manejo mucho, que es el del génesis bíblico, que es el caos, el aliento, el viento que explotaba y después la palabra, ¿no? Y caos quiere decir boca que se abre. Desde la boca que se abre sale el viento y aparece la palabra. Y para mí la palabra poética es la que logra volver a aspirar ese viento y no ser dicha desde las palabras ya dichas, sino de nuevo iniciar ese soplo, ¿no? Me gustó más esta respuesta que el por qué no. Por ahí, Flor, por ahí soplo. Por ahí viene. Sí. Gracias. No sé si va a ser claro. Me da la impresión de que lo que me llegó a mí fue que estás como bordeando el misterio y ese bordear el misterio o rozar el misterio lo transmití con una gran, me sale la palabra, mansegumbre, o paz. No sé. Con mucha paz. Es lo que me tocó mucho. Hubo dos o tres versos que me he explicado, leíste tanto que después desaparecieron. No, esto es. Ese es el mismo. Bueno, no quiero hablar. Era eso. Sí, tengo. Yo quería preguntarte un poco, ¿cómo te encuentra este libro en tu vida? Tenía muy fuerte esta sensación de, comenté antes, ¿no? La vida del poeta inseparable de su obra, ¿no? Incluso, algo, porque me di cuenta que...